¡No, no, 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 no! Violencia desatada entre vecinos y un piquete de fuerzas especiales en plena población La Ermita en Los Barnechea. El crudo registro del enfrentamiento dio para muchas interpretaciones en redes sociales, pero no fue hasta hoy que todo pudo ser aclarado. El protagonista iba a ser linchado por los vecinos, había sido acusado de una violación y la policía debió intervenir. El ciudadano peruano Víctor Amaya Saldaña fue acusado por una menor de 15 años de edad de haberla violado luego de una fiesta, la madrugada de este domingo. Cerca de las 3 de la mañana la menor refiere que se sintió cansada, que se quiso devolver a su casa y su hermana le pide a un amigo que la traslade a la casa. Y en ese contexto el amigo no la traslada a la casa y la lleva a su domicilio que está ubicado en Los Barnechea y allí la violó. Luego de eso la menor lo denuncia con su familia. Los vecinos se enteran de lo que había pasado y todos concurren a la casa donde vivía el imputado y donde habría ocurrido la violación. Víctor Amaya estaba refugiado y ya había carabineros resguardando el lugar ante la furiosa presencia de los vecinos armados con palos y piedras. Prácticamente lo lincharon en su domicilio y fue carabinero que prácticamente tuvo que retirarlo del lugar para evitar que lo lincharan. Así que esa denuncia tiene que investigar a la fiscalía. Él tiene lesiones muy graves. Quedó inconsciente pero al menos ahora está relativamente estable. En el momento que perdió la conciencia pero ahora está relativamente estable. La patrulla logra sacar al detenido de la población pero la furia siguió contra los carabineros. La policía fue prácticamente expulsada de la población a punta de piedras y otros elementos contundentes. Fue necesario el uso de gas lacrimógeno para que carabineros pudiera salir de la población. Ya cabrón, cuidado con los autos. Oye, cuidado con los autos de la gente, no se pongan giles. Era la preocupación de los vecinos ante la gran cantidad de piedras y palos que volaban hacia la policía. En la audiencia no podemos mostrar la cara del imputado pero tenía lesiones evidentes de una fuerte golpiza que incluso denunció ante el tribunal. Por la agresión en este caso de los vecinos y además de la pareja de la madre de la menor. La misma fiscalía tendrá que investigar quiénes fueron los participantes de ese delito de lesiones del que fue víctima el imputado de la violación. Y por eso primero fue formalizado por la violación. Sin embargo, el tribunal consideró que la evidencia biológica no era determinante para acreditar ese delito. Los antecedentes que da cuenta el Ministerio Público en esta audiencia a juicio del tribunal por ahora dan cuenta de un delito de abuso sexual del artículo 366 del Código Penal y por lo tanto en ese sentido el tribunal no comparte la garantización política que el interlocutor ha efectuado. A pesar de ello, igual lo consideró un peligro para la sociedad y lo dejó en prisión preventiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!